Naciones Unidas ha manifestado que debido al mal estado de las comunicaciones en la zona ha sido imposible confirmar el número de muertes. El ejército del país y el gobierno etíope no han realizado ninguna declaración al respecto. Sin embargo, el gobierno había negado previamente haber hecho objetivo a civiles en los 14 meses que dure ya el conflicto con las fuerzas de Tigray. El pasado viernes un ataque aéreo mató a 56 personas e hirió a 30, niños incluidos, en un campamento de refugiados, en una localización diferente, también en Tigray. CGTN en Español